Hablemos de Leonardo da Vinci y Francisco I, el rey de Francia. Saben ustedes que, ya siendo bastante, un hombre bastante grande, Leonardo se fue a Francia. Fue a vivir a la corte del rey Francisco I. Francisco I de Balboa, un viejo amigo de este programa. Era el año 1517. Leonardo tenía 65 años. Parecía, se dice, un joven aprendiz que daba una vuelta por Europa y que llegaba a instalarse a un país que nunca había visitado y donde tenía todo por aprender. Dicen que lo que tentó a Leonardo fue la jovialidad del rey Francisco. Leonardo esperaba rejuvenecer en Francia. Porque la verdad es que había farra corrida en la corte de Francisco. Un rey muy galante, muy simpático. Mal guerrero, mal mariscaltero. Sí, pero buen amante. Y buen asistirio, sí. Y sí, aquel que le dijo a su primer ministro, cierto día en que conversaban, el ministro le preguntó, y dígame, ¿qué distancia hay entre un enamorado y un libertino? Y él le dijo, la misma distancia que hay entre mi silla y la vuestra. Hombre de frases. Al llegar, Leonardo ya tenía una parálisis en el brazo derecho, pero no le molestaba en absoluto para pintar, pues era zurdo. Leonardo participó en la organización de muchas fiestas cortesanas. Él diseñó unas obras impresionantes de ingeniería también allí. Y autómatas también. El recla también le había proporcionado un pequeño palacio en club como alojamiento. Y le expuso inmediatamente Leonardo a Francisco unos planes hidráulicos que consistían en unas obras destinadas a conseguir una mayor fertilidad en Europa. Se trataba de canales. Y canales que además servían para unir los castillos reales. Usted sabe que hasta la construcción de Versalles, la corte francesa fue siempre itinerante. Estaban en Louvre, en París, pero cuando hacía frío se mudaban, por ejemplo, a Amboazo o a cualquier otro castillo. Entonces, a Leonardo se le ocurrió unir estas residencias reales con vías navegables, con canales. En verdad, los desplazamientos que hacían las cortes entre castillo y castillo eran similares a los desplazamientos de los gitanos. Se movía una muchedumbre de personas, cortesanas, con carros. Y los carros llevaban los cacharros necesarios para vivir, para ser habitables los castillos a los que iban. Entonces llevaban cacerolas, colchones... La comida en pie, además. Claro, ganado. Ya cualquier excursión tenía un aspecto de mudanza. Leonardo pensó que sería mucho más agradable, en vez de andar galopando o trotando, sería mejor ir igual paso por caminos espantosos, avanzar por canales que te pueden dar incluso placer. Y el proyecto tentó mucho a Francisco I, pero lo único que llegó a hacerse fue un viaje de reconocimiento por los caminos en los que se abrirían los canales. La obra no llegó a concretarse porque Leonardo murió dos años más tarde y ya después nadie se interesó. Pero bastante tiempo después, unos cuantos reyes después, veremos cuántos. Está bien. Viene Francisco I, su hijo Enrique II, Francisco y Carlos, hijos de Enrique, Enrique III, Enrique IV. Ahí termina la dinastía Balboa para empezar la de los Borbones. Para empezar la de los Borbones. Y Enrique IV fue el que reemprendió el proyecto y se hizo. Y se hizo. Hoy están esos canales. Sí, señor, es maravilloso. Maravillosos en toda Francia, ¿no? Posiblemente el país más allá de la China, ¿no? Porque en la China hacían estos canales antes de que... Antes de entrar en la decadencia y que los europeos lo conocieran. Sí, claro, bueno, pero los chinos son eso, ¿no? Personas que hacen todo antes. Bueno. Es lindo verlos, ¿eh? Esos canales. Cada tanto hay una esclusa, no, no, una exclusa, como dice aquí. Una esclusa. Un pequeño dique. Un pequeño dique que se vacía primero, se llena después y permite bajar un barco de una corriente a una altura a otra más baja. Tecnología que se usa en el canal de Panamá, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Casi todos los canales, excepto el de Choc. Exacto, claro. Eso es que es... Bueno. Y ahí en esos canales es donde está... Disculpe que me detengan esto, pero me fascinan esos canales. El camino de Sirga del que hablábamos. O sea, un caminito al costado del canal. ¿Y qué hay allí? Bueno, ahora no sé. Pero en un tiempo había caballos y huelles que tiraban de los barcos. Veas en París mismo, usted se asomó un puente y va a ver que a los costados de la celda del Sena... Hay un camino. Hay un camino. Que era el viejo camino. Compartían con las lavanderas. Hubo un conflicto después para ver quién se quedaba con la orilla, ¿no? Bueno, Leonardo también diseñó, para comodidad de la corte, unas casas. Unas casas de madera transportables. O sea que Leonardo inventó las prefabricadas Rolón. Eran de muy fácil empleo y en pocos instantes permitían levantar una ciudad. Usted quería fundar, por ejemplo, la ciudad de Córdoba. Ajá. Muy sencillo. En pocos minutos la fundaban. Claro, pero estos se usaban en los viajes del rey. Y cuando llegaba la corte a un nuevo lugar, siempre había que acomodar a todos los cortesanos. Centenares de alcahuetes, ¿no? Usted sabe. En qué sé yo, en graneros. Sí, sí, sí. En cualquier cosa cubierta en lo posible para la nobleza. O pajares, simplemente. También se lo dijo usted. Acá dice, en granjas, graneros. ¡Oh, pajares! Bueno, estas casas transportables se usaron, sí. Y en esta célebre reunión entre Francisco I de Francia y Enrique VIII de Inglaterra, en el campo de oro, se llama. Enrique VIII se molestó, el rey inglés, porque el rey de Francia trajo tantas carpas, tanto lujo y tantas menas, que le cayó mal a Charles Laudan. Y le cayó tan mal que no hizo alianza con Francisco y sí con Carlos, el rey de España, Carlos I, que era muy austero y le gustó más. Le gustó más la austeridad de Carlos que las compadradas de Francisco. Pero entre esas compadradas estaban también las casillas de Da Vinci. Leonardo también trabajó en la remodelación de los palacios. En los castillos franceses, hasta el siglo XV, todavía no estaba ni soñado Versalles, cálcule usted, ¿no? Bueno, eran muy... Primero habían sido fortalezas. Eran rústicos, claro. Eran muy rústicos. Entonces apareció Leonardo, hizo más finitas las paredes, agrandó la ventana. Era imposible calentar o enfriar una estancia cualquiera, una estancia. Esto todavía moría. Agrandó las salas para que hubiera bailongos. Bueno, después de modificar los palacios, Leonardo trabajó en la organización misma de los bailongos. Qué bien. Inventó decorados, trajes, carruajes. Su especialidad, como bien dijo usted, eran los autómatas. En realidad no se conocen en detalle los mecanismos, que hubiera sido lo interesante. Pero las crónicas dicen que el parque de Chambaud presentaba varios muñecos inanimados que caminaban por el parque, incluso encaraban a los paseantes, iba a decir pacientes, y hasta respondían a sus preguntas. Qué grande. Las máquinas de Leonardo eran muy admiradas por los ciudadanos. Después de los bailongos, animados por estas fantasmagorías, todos los embajadores informaban a sus soberanos acerca de las maravillas que habían presenciado. Esto les daba fama de piolas internacionalmente a los franceses. Un último invento para terminar. Causó gran sensación un cierto león que apareció en una fiesta dada en Normandía durante la visita que hizo Francesco a su hermana, Margarita de Balboa. Esto ocurrió los últimos días de septiembre de 1517. Parece que apareció un león mecánico en la sala. Ahí estaba toda la corte reunida. Muchos salieron rajando. Imagínense, yo veo un león, sea mecánico o de carne y hueso, y salgo rajando. Bueno, no concebían la posibilidad de que un león mecánico, tal vez. El rey se regocijó ampliamente. Siguiendo al león apareció un señor disfrazado de eremita, de aceta, de ermitaño, que le dio a Francisco un bastón, un báculo, bastón que era común en los desiertos del norte de África. Parecían que los eremitas más queadosos, según decían las historias populares, espantaban a los leones, o los domaban, o los volvían buenos con el uso de un bastón. Entonces, Francisco recibió el bastón, tocó al león, y el cuerpo del animal se abrió y de su pecho brotó una profusión de flores de lis, justamente el símbolo de la realeza francesa. Eso yo le invento. Claro. ¿Qué me trae después el cho-chó? Claro, señor. Y no los juguetes que vienen adentro del Kinder. Usted era el que compraba Kinder, ¿no? Sí, y me tocaban cosas. Sí, le tocaban cosas. Yo también compraba. Y le tocaba los... El buñeco para pegarme calcobalíos. Sí, sí. Tenía mucha mala suerte con eso. Me fui a quejar, porque incluso sospeché que los quiosqueros ya tenían marcado los huevos. Se lo preguntó así, además. Así se lo pregunté y le dije al tipo, usted tiene marcado los huevos, ¿no? Milagro, milagro. Milagro se enojó. Bueno. Leonardo vivió muy feliz en aquella corte, pero solo fueron dos años. Murió en 1519. Algunos dicen que el rey fue a verlo a su lecho de muerte, pero es mentira, porque el rey estaba en Saint-Germain, en el casamiento de su segundo hijo, Enrique II, que sería el siguiente rey. Su asesor. Francisco se enteró después por algún amigo y dicen que aquel rey, que solo lloraba por el abandono de algún amante, lloró, ¿no? Se enteró toda la corte de aquel llanto y varias damas se le presentaron en esos días creyendo que lloraba por alguna amante que se había ido y pensaba que había algún lugar vacante. Bueno, Francisco fue también aquel que en un momento de una cierta depresión, en un castillo no muy acogedor en el que se había ido a recluir, escribió en la pared de su habitación con carbón, fíjate lo que sería. Lo siguiente, la mujer es cambiante. La dona móvil, ¿eh? O sea, la dona móvil. Y de ahí, de escritor en escritor, aparece el argumento de Rigoletto y esta canción, que es la más popular de la obra. ¿A quién podemos dedicar esto? Estaba pensando, Alejandro, Francisco I es un personaje curioso por aquellos dones que le dio la naturaleza para lo que sería el funcionamiento de un hombre cualquiera y la desgracia de portar una corona, porque en términos de poder y de militaridades no se le daban bien las cosas. Un tiempo después, más de un siglo y medio, dos siglos después, algunos comentaristas de las casas reales solían decir que había habido muchos reyes en Francia y en Inglaterra, pero que solo dos habían sido caballeros, y eran Francisco I y Carlos I Estuardo. Dice, y cuando todo el mundo hubiera dicho que Francisco I había tenido la peor de las fortunas, vio que esto no era así porque a Carlos I le cortaron la cabeza. Pero se caracterizaban por sus modales, su gentileza, su don de gente, no así por la cultura, que era el otro don que tenía Francisco I. En esos años, en el siglo XVI, en finales del XV, en el siglo XVI, un hombre como Leonardo da Vinci, había que ser un tipo muy astuto, muy inteligente y muy profundo para apreciar el grado de genialidad que tenía un hombre así, al punto de llorarlo como una pérdida realmente brutal. Sabemos, hoy en día se habla de hombres del crecimiento, es muy difícil imaginar la dimensión de ese talento, de esa inteligencia, no solamente para los inventos, sino para la diversión, para el goce, para el ocio, la pintura, el arte y cualquier cosa que se le plantara. Estaba leyendo hoy, casualmente, que alguien decía por ahí que Leonardo da Vinci había escrito que algún día los hombres inventarían máquinas para volar y de ese modo podrían sacar la nieve de los Alpes y apaciguar el calor de los torridos veranos. ¿No se les ocurrió que los aviones...? Está muy bien eso de pensar en una máquina para volar, cuyo fin último sería el aire acondicionado. No pensó en las cosas que pasan en el mundo y todo lo demás. Es más, en algún momento dejó de inventar máquinas de guerra ante el horror de sus propias creaciones. Bueno, es una máquina con cuchillas que son los peores. Sí, sí, en Italia los senores, en Milán los esforzan, ¿no? Le encargaban toda clase de aparatos militares. Pero sobre todo, hay un dato en Leonardo que es el más conmovedor. Él decía que, a la manera de lo que pensó es Rapauno alguna vez para la poesía, que el conocimiento de los hombres, que los hombres tienen una ventaja, además de la conciencia de sí mismos, y es esta cuestión de poder transmitir generosamente aquello que hace uno para que lo aprovechen los otros. Y que él, después de todo lo que hacía era sumar las cosas inteligentes y sabias que habían hecho los hombres que lo precedían, en la esperanza de que los que lo sucedieran pudieran aprovecharlas también. Mala fortuna porque casi no ha habido una sucesión de ese enorme saber concentrado en los primeros años del siglo XVI. Y esto es algo que quizás deberíamos recordar en los países jóvenes como el nuestro, que somos herederos de la tradición de toda la humanidad porque eso propendía Leonardo. Hay una gran diferencia en un lugar que es un monumento histórico, que habla de la dignidad de nuestros abuelos, de las luchas de las generaciones que nos precedieron, y así donde uno ve que eso es historia, hay un par de imbéciles que solo ven casas viejas. Y casas viejas es la canción que vamos a escuchar ahora, dedicada a esas viejas casas que Leonardo armaba en cuatro minutos. Es un tango, en realidad no es un tango, es una especie de tango marchoso, hecho me parece recordar a mí para una comedia musical que se llamaba Rascacielos. Pero dos voces tremendas. Cantarán Charlo y Ada Falcón.